sabrosita y jugosita y cremosita esta sopita no cremita hola coño como están espectacular me encanta bueno coñeros en este video les voy a enseñar a hacer una crema de cebolla y venga les muestro bueno coñeros estos son los ingredientes un limón una libra de cebolla 30 mililitros de vino blanco 50 mililitros de aceite 60 gramos de mantequilla 30 mililitros de crema de leche laurel 400 mililitros de fondo de pollo y ajo bueno coñeros vamos a cortar la cebolla en julianas vaya bien el vídeo de las culinas ahora le dicen juliana juliana que mala listo coñeros vamos a cortar la cebolla en julianas y vayan y miren el vídeo por favor de los cortes ahí aprenden y yo aprendo y todos aprendemos y continuamos por aquí iguales a culo cabeza y la mantequilla coñeros por qué no la tiras de allá por qué no es baby bueno coñeros cuando ya derrita la mantequilla y el aceite bueno el aceite y el aceite pero bueno coñeros cuando todo se disuelva agregamos la cebolla y esto coñeros ahora revolvemos que se unte la mantequilla con la cebolla bueno toda la grasa bueno todo eso y subimos fuego medio bueno coñeros sofreímos hasta que ahora la cebolla y ya y que van a hacer tienen pelea listo coñeros cuando ya la cebolla esté doradita entonces agregamos el caldo de pollo eso y raspamos las orillitas para desglasear eso es desgraciante coñeros si quieren saber qué es un fondo de pollo vayan a ver el vídeo de la crema de tomate por favor apóyeme ya gracias listo coñeros agregamos sal al gusto después de haber agregado el caldo y esperar un minuto agregamos el vino y dejamos cocinando hasta que se evapore el alcohol para saber cuándo se evapora el alcohol pues si no huele alcohol ya se evapora o probando pero más o menos aproximadamente por ahí unos dos minutos coñeros agregamos una cucharada de pasta de ajo y vaya bien en el vídeo por favor gracias listo coñeros ahora agregamos el laurel después de haber pasado un minuto y ahí dejamos cocinando tres minutos más listo coñeros agregamos la crema de leche y revolvemos si viste si viste como quedó el lindo revolviendo listo coñeros ahora sigue el limón lo cortamos en casquitos eso epa el limón no va a cortar la crema de leche tranquilo no se asusta coñeros agregamos medio limón y vamos probando si quieres más acido pues le agregan más y si no pues ya ahí ya quedó va al gusto y por qué con esta cuchara de ternura madre mía qué es esto tan rico listo coñeros después de haber pasado un minuto de cocción entonces bajamos y a licuar bueno coñeros sacamos el laurel por favor listo coñeros ahora después de haberlo agregado licuamos poco a poco vamos subiendo la intensidad a ver vamos grande potente poderazo uuuh que ojugosita uuuh eso que ojugosote listo coñeros agregamos en la olla para volver a cocinar porque quedan impurezas y hay que cocinarlas cocinamos a fuego bajo cinco minuticos y listo coño listo coñeros ya esta jugada ya quedo ahora vamos a probar sabroso sabroso ah ha ah 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 Gracias por ver el video